¿Monstruo se nace o se hace? Esa es la pregunta en la historia de Jinx. Pero empecemos desde el principio. Su nombre real es Powder. Bueno, al menos ese era. Sí, ya sé. Es un nombre un poco extraño. Aunque no lo creas, tuvo una típica infancia. Amigos, juegos y toda una vida por delante. Pero eso no continúa así por mucho tiempo, si no, no estaríamos acá. En Arkane, vas a vivir y sufrir con esta aventura donde lo que comenzó siendo una gran amistad entre hermanas cambia cuando un evento traumático destruye por completo la esencia de Powder. Y ahora, dentro de ella, viven múltiples personalidades y ahí es donde nace la Jinx que todos conocemos. ¿Acaso todavía queda algo de Powder en ella? ¿O Jinx se ha apoderado por completo? Para responder estas preguntas, no dejes de ver a Arkane para continuar con esta historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!